Hola amigos, les invitamos este 27, 28 y 29 de noviembre al séptimo encuentro Todos Unidos contra la Trata. Donde compartiremos nuestras experiencias sobre la prevención de este delito. Tu participación es muy importante, así que pasa la voz a todos tus amigos, profesores y padres de familia. Porque en confinamiento aún seguimos levantando nuestra voz. Y recuerda, el 27, 28 y 29 de noviembre todos y todas estamos unidos contra la Trata. ¡Te esperamos!